Y otro terremoto tremendamente gordo que se va a venir en las altas esferas del Real Madrid es con Jorge Méndez, porque según comentaban, Jorge Méndez en un principio era un agente, o es un agente interesado en volver a tener relación con el Real Madrid. Lógicamente algo falló, no sé si en la comunicación, no sé si en la parte de las relaciones diplomáticas o no sé en qué punto de la cadena de custodia, pero algo falló. Algo falló porque ahora Jorge Méndez, cuidado porque es visto como una amenaza para el Real Madrid, porque en definitiva es un agente que en teoría nos tenía preparado al señor Lenny Lloro, y sin embargo no sé si por algo que no controló o que de hecho de él mismo impulsó, Lenny Lloro no será jugador del Real Madrid. Pero cuidado porque aquí hay otro problema, y ese otro problema es que efectivamente el señor Lunin es también agente, o mejor dicho es cliente del agente Jorge Méndez, y que todo esto podría dar la vuelta. Obviamente Florentino yo creo que aquí no se quiso apear de la burra en el sentido de que a Jorge Méndez no es que lo tenga atravesado, pero Jorge Méndez es un representante bastante, bastante peculiar o particular, con el que hay que tratar de una manera muy, muy especial. Entonces, Florentino a lo mejor ya hace mucho tiempo que está harto o estuvo o acabó harto precisamente de Jorge Méndez por Mourinho, por Cristiano, por Pepe, me parece que también lleva por ahí, por Coentrao, por todos los portugueses, acabó seguramente harto. Y en definitiva no ha querido seguirle el juego al señor Méndez, y por eso al final rompió la baraja y dijo hasta aquí hemos llegado, se acabó. O por lo menos si efectivamente le llegó porque alguno decía que esto del Manchester United eran juegos de Méndez y todo este tipo de cosas, bueno, pues al final se acabó revelando como algo muy real hasta el punto de que se ha ido. Entonces, claro, si esto fue Florentino o Florentino simplemente dijo, mira, a mí si se quiere ir al Jolete me da absolutamente igual, no vamos a hacer nada, no lo sé, pero está claro que algo falló, que hubo lío y que veremos a ver en qué puede derivar todo esto. Pero lo que está claro es que la relación, o por lo menos que la relación entre el Real Madrid y Jorge Méndez mejore, yo a día de hoy lo veo complicado, por no decir literalmente imposible. Y ahora toca ponerse realmente serios porque la noticia así lo requiere. Yo lo he leído esta mañana y sinceramente he tenido que leerlo un par de veces para creer lo que estaba viendo. Y es que efectivamente apenas 24, 48 horas después de que Dani Carvajal se viera en el foco mediático de toda la atención con respecto al saludo al presidente del gobierno, resulta que el país, por lo visto, según dicen, ha contactado con su entorno tratando de contrastar información acerca de sus negocios particulares o personales. Y como digo aquí de costumbre, esto es un precedente muy peligroso. En ninguna democracia del mundo, o por lo menos en Estados Unidos, un medio periodístico iba a investigar gratuitamente a un ciudadano privado, solamente por atacar, criticar o no tener la complacencia exigida por parte de este partido político o por parte de este gobierno al presidente del mismo. O sea, no es concebible que un medio periodístico sea utilizado para investigar a un ciudadano privado. Es absolutamente vergonzoso. Si un ciudadano privado ha violado las reglas o ha hecho algo ilegal, para eso están las autoridades, ¿vale? Para investigarle y automáticamente o meterle preso o denunciarle o lo que sea. Pero que un medio periodístico quiera llamar la atención de Hacienda para que se eche encima de Carvajal solamente porque no ha saludado de manera convincente al presidente del gobierno me parece una auténtica salvajada propia de una república, con todos los respetos, centroafricana o parecido. Un rollo guinea con Acre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo que jamás debiera cualquier potencia occidental tener en su democracia. Sin embargo, como ya os he dicho muchas veces, yo lo dejé y abandoné toda esperanza con España hace ya muchos años antes de irme a Estados Unidos precisamente por cosas como esta. Cuando yo perdí la esperanza estamos hablando del año 2015 aproximadamente. Y resulta que casi 10 años después todavía tenemos que ver este tipo de tics dictatoriales en nuestra patria. Lo cual, como dije y como decía siempre, la propia constitución habilita. Y habilita que así sea porque tenemos unos roles y unos patrones culturales donde la libertad de verdad no tiene cabida. Y no estoy hablando de la libertad de la que hace tanta gala ni Ayuso ni toda esta gente que es una libertad pues lógicamente con sabor económico. La libertad tiene que ser libertad pura y dura. El tema de la libertad económica viene casi como colateral. Eso por supuesto. Pero lo primero que un ciudadano tiene que defender es su libertad por encima de todo. Incluso para irse a una caravana a mitad del desierto a vivir la vida que le dé la gana. A profesar la religión que quiera o hacer literalmente lo que le salga del higo. ¿Vale? Esta es la libertad individual que cualquier constitución del mundo tiene que recoger. Y evidentemente la de Estados Unidos la recoge y además la hace efectiva. Y es lo que a mí me genera las mayores dudas con respecto al mundo hispano, americano, latino, como queráis llamarlo. Y es que no estoy convencido de que nuestras constituciones estén realmente preparadas para desquitarse del poder político. Y cuando todos los poderes están de facto unidos, pues evidentemente pasan estas cosas. Que un presidente del gobierno puede coger, alzar el teléfono y decir investigame a este, investigame al otro, expropise, expropise. Y eso es lo que a mí me preocupa. Veremos a ver qué sacan, pero de esto puede salir una auténtica guerra sin cuartel. Porque es muy grave perseguir a un ciudadano privado. Es muy grave solamente porque sus declaraciones o gestos no te gustan. Es muy grave. Y desde luego lo que también va a ser un auténtico terremoto en el fútbol es si efectivamente esta semana el señor Tebas acaba inhabilitado. Porque como ya os adelanté ayer, esto puede ser y provocar un giro total en las relaciones entre el Real Madrid y la Liga. Pero el problema es que todo este tipo de cortigeo es y viene precedido de que el señor Tebas es el primero que toma decisiones completamente arbitrarias, por ejemplo, contra el Real Madrid y la Liga que ganó dejando fuera al equipo blanco del documental de Netflix que va referido a la pasada temporada en la que el Real Madrid, repito, fue campeón de Liga. Y sin embargo, el Real Madrid no estará en la portada. No estará en esta carátula de Netflix sobre la temporada que viene donde sí aparecen, por ejemplo, Xavi Hernández y Ferran Torres en lo más alto y lo más grande. Por supuesto, también con Griezmann por ahí intentando hacer de alguna manera un popurrí de estrellas de la Liga, pero prescindiendo del Real Madrid porque como en teoría el Real Madrid no dejó entrar a la Liga ni a las cámaras ni a Netflix tampoco para rodar el documental de Tebas, pues evidentemente el cabreo le ha llevado hasta el punto de dejarle completamente fuera en lo que en mi opinión es una decisión completamente arbitraria que no mira por el bien del negocio y que en definitiva trata de castigar al Real Madrid. No sé cómo, pero lo va a intentar. O sea, hasta las últimas consecuencias Tebas va a intentar hacer daño y perjudicar a la imagen del Real Madrid y esta es una de esas grandes medidas que ha tenido el máximo mandatario de la Liga. Absolutamente bochornoso, por cierto. En cualquier caso ya le decimos a Tebas que si al final termina cayendo, lo siento mucho, pero quien se habrá pegado un tiro en el pie es él por todo este tipo de decisiones arbitrarias que no son acorde a derecho y que muchas veces ha tomado de manera personalista y que seguramente van a perjudicar. Han perjudicado, de hecho, al mundo del fútbol como por ejemplo CVC y evidentemente esto le va a pasar factura. Y ya se han llevado por delante a Pedro Rocha. Esperaos que ahora no inhabiliten efectivamente a Tebas. Veremos a ver qué pasa porque aquí se va a venir un terremoto y muy, muy gordo. Y ahora la siguiente interrogante es precisamente Alfonso Davies. En este sentido lo que ha pasado con Lloro es un toque de atención a todo el madridismo, al Real Madrid y a la directiva del club que yo creo hasta un punto han estado totalmente confiados en que independientemente de que se presentara a quien se presentara, la palabra del jugador estaba dada o por lo menos el convencimiento del jugador estaba en la mesa. Y el Real Madrid hacía valer ese exceso de confianza, en mi opinión, para no intentar contraatacar con mejores ofertas. Que es verdad que a un cierto punto yo creo que ofrecerle al Lille 20 millones o 25 era un precio muy bajo y hasta un cierto punto insultante, teniendo en cuenta que el Madrid había pagado por Hendrik, obviamente, al final van a ser 70 millones, que había pagado por Mastanturo, si los paga, o 40 millones, por este otro no sé cuántos, Vinicius 40 o 40 millones, Rodrigo igual. Claro, el Lille decía, pero bueno, vale, que son delanteros y este es defensa, pero es que ya este ya juega en Europa, ¿vale? Ya juega en Europa, es francés, que es una muy buena cantera de jugadores, tiene de alguna manera o está adquiriendo una experiencia brutal, es el nuevo Varane, talento generacional, no me puedes venir con 20 millones a la mesa. Y evidentemente el Madrid dijo, vale, pues yo aquí no me muevo, me bajo, porque yo creo que el Real Madrid en cierto modo estaba convencido de que el jugador iba a declinar cualquier otra oferta y sin embargo, pues mira, por el exceso de confianza se nos ha escapado. Obviamente, como digo, el que ha salido perdiendo, en mi opinión, es el jugador, o sea, no el Real Madrid. El Real Madrid, obviamente, si ha prescindido de delanteros o de intentar ir a por delanteros hiper top hasta este año mismo, yo sinceramente creo que no tenemos que tener ningún problema con el tema de la defensa. Pero sí que es verdad que nos tiene que, de alguna manera, hacer espabilar de que no todo el mundo, ¿vale? No todos los jugadores van a querer ir al Real Madrid por la gloria. Cuidado, ¿vale? No nos sobreconfiemos y tengamos cuidado a la hora de plantear estrategias, sobre todo cuando nos interese un jugador de verdad, que nos interese de verdad, porque ahora mismo tenemos muy buen talento en general, tenemos un fondo de armario increíble y yo creo que ahora mismo tampoco está nada en peligro. Pero a lo mejor a la vuelta de cuatro años, cuando ya no esté todo tan claro, veremos a ver qué pasa. Y luego otra cosa también, otro pequeño detalle con el tema de Lloro, fue que lo que dijo o lo que argumentó precisamente para no venir al Real Madrid fue que se cansó de esperar. A ver, evidentemente la técnica del Real Madrid o la táctica del Real Madrid para fichar a estos jugadores se basa en la paciencia de los mismos. David Alaba, Davis, si viene Chouamén y Kamavinga al final, son jugadores que aún estando en último año de contrato o quedándoles poco, incluso siendo agentes libres no tienen la misma problemática, pero tienen que tener un montón de paciencia para jugar en el Real Madrid. Obviamente cuando estás hablando de un jugador de 17, 18 años o 19 años que quiere ya saltar a la élite, el tema de la paciencia es complicado. Obviamente el dinero es un punto importante también, pero es que el Real Madrid no te va a pagar 1.200 euros al mes, evidentemente. Entonces, cuando ya además te dan un rol de super titular, dicen que te van a hacer un nombre, vas a ser importante dentro de un equipo que está en plena reconstrucción y encima te lo ponen ahí tan fácil en la mesa, pues cuando además tienes un agente como Jorge Méndez que se vende al mejor postor, aunque fijaos que yo creo que en este caso Jorge Méndez probablemente le dijo al jugador no seas tonto, vete al Real Madrid al igual, yo personalmente creo eso, pero yo creo que fue el jugador el que al final parte de su turno, como dijo Santi Auna, fue el que de alguna manera pujó porque se fue al Manchester United, al final normal que el jugador se cansara y dijera, mira, pero si es que me puedo ir ya mismo al United, estoy en la premia, tengo una visibilidad increíble, un sueldo espectacular, soy líder de proyecto, líder del equipo, porque obviamente Harry Maguire no lo va a ser. Entonces, yo personalmente creo que eso es lo que más ha influenciado en la decisión del jugador de cambiar el Real Madrid a última hora, pero que sí que es verdad que es normal que acabara cansado de tanta ida y vuelta, de ver que el Real Madrid no tiraba la caña, de ver que el Real Madrid no respondía, pero claro, es que el Real Madrid no va a salir corriendo por nadie. Entonces, bueno, pues si el jugador no lo tuvo claro o entendió que se estaba aburriendo y que él quería emoción, que quería acción, pues evidentemente ahí está, vale, pues lo ha conseguido, oye, que le vaya muy bien, no sé si le irá bien o no, pero bueno, por lo menos los deseos se los damos. Y ahora vamos a meternos un poquito más en las entrañas del caso Lenny Lloro, porque ayer Fabricio Romano desveló la conversación que parece ser, comentaron, tuvieron tanto Florentino como el jugador precisamente o su agente, todavía no lo sabemos, aunque normalmente cuando es con el agente lo que se suele decir es ha hablado con el jugador o aunque no sea presidente directamente puede ser José Ángel Juni, pero bueno, en cualquier caso se supone que Florentino tenía conocimiento del tema. Y como veis ahí, Florentino desvelaba una conversación en la que decían el mensaje del Real Madrid a Lenny Lloro era claro, si quieres venir aquí nuestra propuesta son 25 millones para el equipo, ¿vale? Y si el Lille acepta, perfecto, y si no, pues será el año que viene. Pero claro, llega el Manchester United poniéndole pasta a todo el mundo, llega el United poniéndole pasta al Lille, poniéndole pasta al jugador, poniéndole un salario absolutamente desorbitado, y claro, el jugador al final dice, un año más aquí, por Dios, no lo quiero. Y evidentemente cuando además quiere ayudar a su equipo de formación, que es el Lille, pues lo que ha cogido es decir, vale, pues mira, me largo, dejo un montón de pasta a mi club, me llevo un montón de pasta yo, y en definitiva me voy a un equipo que si bien es cierto está en un momento muy malo, lo cierto es también que al final me va a tener con un rol de titularísimo, puesto que en definitiva cuando llegue al Real Madrid lo primero que voy a hacer es chupar banquillo hasta que le pueda quitar el puesto o ganarme el puesto con respecto a los que están, Militao, Rudiger, Alaba y algún otro que pueda haber por ahí, aunque yo creo que sinceramente no estando Nacho, Lloro hubiera sido un jugador que no habría esperado tampoco tanto en el banquillo, pero en cualquier caso si no ha tenido paciencia, no ha aguantado la presión, o sea lo que sea, pues mira, lo cierto es que ha preferido marcharse, o ha preferido irse, o ha entendido que su momento para ir al Real Madrid no era este, también es verdad, es un jugador súper joven, 18 años, a lo mejor en algún momento dado en el futuro, dentro de 4 o 5 años, si fichaba el United, con 23 o 24 te puede venir el Real Madrid, y tampoco pasa nada, a lo mejor se ha revalorizado, es más caro, pero en cualquier caso y veremos si el Real Madrid está realmente interesado, porque es que el precio que le estaban poniendo era un precio, evidentemente, en mi opinión, ¿vale?, era un precio de un jugador hiper consagrado, pero bueno, que esto ya queda a los directores de finanzas de los clubes. Y ahora vamos a entrar de lleno en el tema del Paris Saint Germain, de Fais Alamari, y de esas declaraciones explosivas que hacía la madre de nuestro nuevo ariete, bueno, ariete, de nuestro nuevo superjugador franquicia estrella, como queréis llamarlo, en Le Parisien, las hacía ayer, donde anunciaba algo, que por cierto, ya os adelantamos el 7 de junio, haciéndonos eco de unas informaciones que se venían viendo por ahí, de que efectivamente, por lo visto, la madre de Mbappé estaba dispuestísima, ¿vale?, dispuestísima a ir hasta el final por los impagos que el equipo del que la IFI habría cometido contra su hijo, que lógicamente les debe mucho dinero, y además argumentaba la madre de Mbappé, os lo he dejado por aquí, por cierto, en la tribu merengue, ha argumentado a Fais Alamari que efectivamente había un tema, y es que Mbappé ya había devuelto con creces lo que el PSG le pudiera haber dado, ¿vale?, lo hemos comentado por aquí, y eran declaraciones que hizo ayer a Le Parisien, por cierto, un periódico muy cercano, como sabéis, al que la IFI. Lógicamente, todo esto puede derivar, evidentemente, en un caso mediático brutal, y el problema o la preocupación que a mí me concierne, o que de alguna manera me preocupa, es precisamente que al final sea tan sumamente mediático, que el jugador se tenga que ver involucrado, se tenga que ver implicado, hasta el punto de que le pueda descentrar, y esto es lo que a mí personalmente no me gustaría ver, yo no quiero ver a un Mbappé descentrado, que está ahora mismo con su atención en otras cosas, sabéis que el otro día Riolo, que también es verdad que es muy tremendista, comentaba que Mbappé había o llevaba ahora mismo un estilo de vida deplorable, que no era merecedor de respeto, todo este tipo de cosas, ¿vale?, pero también es verdad que Riolo, pues es demasiado exagerado a veces. Lo que pasa, es que también es cierto que al jugador a veces se le ve demasiado enfocado en cosas fuera del fútbol, y evidentemente esto, pues no nos hace demasiada gracia, en el sentido de que pudiera afectar a su rendimiento. Entiendo que al final no, entiendo que él es un profesional, y que de alguna manera va a mantener siempre su atención al 100%, ¿vale?, al 100% con el Real Madrid, pero en cualquier caso, no se puede descartar que efectivamente al final, a lo mejor, por las medidas que pudiera llegar a tomar la madre, Faisal Amari, el jugador se tuviera que haber implicado en algún tipo de caso, que sobre todo en Francia pudiera ser extremadamente mediático, porque en teoría le deben los sueldos de marzo, de abril, de mayo, de junio, o sea, no le han pagado nada, porque en base a un supuesto acuerdo, ¿vale?, que tenían ellos un supuesto acuerdo de caballeros o lo que fuera, pues Mbappé no iba a cobrar no sé cuánto dinero o no sé qué. Bueno, en cualquier caso, como nos dijeron, es que Mbappé ha perdonado 127 millones de euros, nos lo dijeron como en febrero o en marzo o algo parecido, o incluso más tarde. Pues lo cierto es que lo que se ha revelado es que no perdonó tanto dinero como decían, y que por el contrario fue el PSG el que se lo quedó o se lo apropió de manera, bueno, pues, unilateral, y algo en contra de todo tipo de legalidad. Por eso, precisamente, Faisal Amari está llamando a la acción, y efectivamente está anunciando medidas legales contra el PSG, que lógicamente va a ser otro infierno, porque si os dais cuenta, nunca se van a desencadenar de esta jaula de oro, nunca se van a desencadenar de quien fue su amo y señor durante mucho tiempo, que es verdad que luego Florentino dio a entender que tuvo muchas presiones, José Félix Díaz también, seguramente las tuvo, eso no lo niega nadie, pero evidentemente, cuando ya hay dinero por medio, tú también eres parte responsable del asunto. Entonces, yo creo que lo que deberían hacer es solucionar y suavizar el tema de manera que vaya lo más, lo más tranquilo, lo menos mediático posible, porque como se metan ahora mismo en un berenjenal, en el que estemos todo el rato hablando de Mbappé por temas extrafutbolísticos, yo creo que no le va a venir bien a absolutamente nadie. Pero bueno, es una cuestión que está muy medida por Faisal Amari, ayer os comentaba que Andrés Sonrubi había dejado un espectacular artículo en el que dejaba muy claro quién es Faisal Amari como jefa del clan Mbappé, las decisiones que toma, la influencia que tiene y como ella diga que va por todas en los tribunales a por el que la IFI, automáticamente se acabó, se va a hacer y no importa lo que Mbappé piense, diga, crea o quiera, al final van a ir a por ellos a los tribunales. Y esto es meterte en un tema que puede durar literalmente años, ¿vale? Porque todos sabemos cómo va el tema de la justicia, es lento, hay que recopilar fuentes de información, hay que recopilar pruebas, hay que querellarse, hay que ponerlo en juzgado y todo esto conlleva un montón de tiempo que obviamente podría restar a Kylian Mbappé concentración de estar con el Real Madrid, que es en definitiva lo que más nos tiene que preocupar a nosotros. Que yo por otro lado, que pida lo que es suyo, obviamente no me importa, está en su derecho plenamente, pero como digo, si todo esto te hace estar fuera del Real Madrid, entonces es cuando ya creo honestamente que tenemos un problema. O sea, el equipo blanco no te ha fichado en definitiva para que seas un objeto mediático constante y sobre todo por cosas que son extrafutbolísticas. O sea, si todavía llamas la atención por lo que haces en el campo, por lo que haces fuera del campo a nivel de obras sociales, todo este tipo de cosas, genial, ¿vale? Pero claro, cuando ya tu propia madre te impone que el 30% de tus ingresos lo destines a obras sociales después de pagar impuestos, o sea, de impuestos le quitan un 50%, pues del 50% que le queda, el 30% va a obras sociales obligado por su madre. O sea, la ascendencia y la influencia que tiene su madre en Mbappé o en el jugador es absolutamente bestial y veremos hasta qué punto esto no termina afectándole, ¿vale? Sobre todo su relación con el Real Madrid, que sí que es un sueño de niño, todo lo que tú quieras, pero que evidentemente todo este tipo de cosas al final pueden terminar influyendo y mucho, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo y ahora ya cada uno que pienso que quiera. Y me voy a temas más felices porque ayer vimos ni más ni menos que al padre de Mbappé, que ya no tiene tanta influencia ni ascendencia en sus decisiones, en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok porque estaba precisamente comprando ni más ni menos que 100 camisetas con el dorsal de su hijo. Me parece que era el dorsal de Mbappé. Ahí lo veis, a Wilfred Mbappé comprando en la tienda del Real Madrid 100 camisetas con el dorsal de su hijo, con el dorsal de Mbappé, lo cual obviamente pues llamó bastante la atención porque al final, fijaos la cantidad de gente que había por ahí, entiendo que para regalar o para vender, bueno, para vender no creo, porque tampoco creo que vaya a hacer reventa, pero bueno, imagino que para regalar por ahí algún tipo de asociación o lo que sea. En cualquier caso, como veis, bueno, pues efectivamente fue desde luego un caso, pues ya veis que llamó la atención de todo el mundo allí en la tienda del Real Madrid, que por cierto está vendiendo a ritmo de 400-500.000 euros diarios. Ya sabéis que el Real Madrid, por cierto, no regala camisetas, dicho por su presidente Florentino, si quiero ganar una camiseta me la tengo que pagar yo, ¿vale? Palabras textuales de Florentino. Y bueno, pues ahí tenéis precisamente esa imagen del padre de Mbappé, bueno, pues comprando camisetas en la... Por cierto, estas imágenes que son de José Padilla de Defensa Central, así que cortesía del chaval. Y por cierto, esta otra imagen que también es bastante icónica ya, que es ni más ni menos que la de Mbappé en los vestuarios del Real Madrid. Comentando, esto no lo voy a poner porque tiene derecho seguramente del Real Madrid, son imágenes del vestuario ya con jugado completamente vestido. Entiendo que en los instantes antes, ¿vale? de salir por el túnel de vestuarios a la presentación del equipo. Y comentaba aquí Kylian Mbappé, si esto... Dice, cuando llegué al vestuario y vi todo preparado en mi taquilla, dije, pero esto es todo para mí. Y lógicamente el jugador pues ahí estaba haciéndose las fotos con toda la ilusión que corresponde pues a un grandísimo jugador que por fin se ha convertido en jugador del Real Madrid. Fijaos, después de siete años ya prácticamente nadie era capaz de imaginar este momento, ¿vale? Que este momento llegaría de Mbappé con el Real Madrid. Ahora, lógicamente, como dijo el otro día, lo que hace falta es que cumpla con las expectativas que hay puestas con él, que en definitiva son muy grandes, son muy altas y yo creo que llegará un punto en el que las cumplimente, pero lógicamente va a tener que estar muy concentrado porque en definitiva, como le dijo Dani Carvajal, casi os diría que se va a tener que ganar el puesto. O sea, realmente Mbappé, a ver, en principio yo creo que parte con un puesto asegurado porque nadie, en su sano juicio, y Ancelotti menos, pondría a Kylian Mbappé como reserva o como jugador de banquillo cuando realmente te estás dando cuenta de que es un jugador que es capaz de hacer absolutamente maravillas, ¿vale? Y ser uno de los jugadores mejor valorados del mundo, pero eso sí, con un plan específico de entrenamiento que por supuesto necesita y que vendrá, por cierto, de la mano del señor Pintus, que esperemos empiece cuanto antes. Pero sabéis que en teoría el jugador se ha marchado ahora de vacaciones, hasta el 7 de agosto absolutamente nada que esperar, o sea, no creo que haya muchas noticias. El jugador evidentemente volverá a ser noticia cuando vuelva a los entrenamientos en el Real Madrid o cuando se incorpore con sus compañeros el día 7, luego el día 8 creo que tiene una sesión aparte con otros jugadores de los que se han incorporado de la Eurocopa y Copa de América. En cualquier caso ya está aquí, o sea que ya no hay más historia, tampoco creo que tengamos que andar llorando por ello, pero como sabéis, esta es un poco la actualidad o la actualización de tema de Mbappé, Faisal Amari, PSG y todo este tipo de cosas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos, que tengáis muy buenos saludos desde primera hora de la mañana. Hoy vamos a tratar un montón de temas importantísimos, porque sabéis que ayer el tema de Lloro lo descuajeringó todo, ¿vale? Estaba todo preparado, todo previsto, todo lo que tú quieras, pero en el último momento el jugador por algún motivo que no sabemos, que le pudiera la presión, que al final el Lille le apretara más de la cuenta, que el Real Madrid no lo cerrara o que actuara de hecho con displicencia, porque además se ha abierto un agrio debate dentro del madridismo en cuentas de Twitter y todo este tipo de cosas, debatiendo acerca de si el Real Madrid hizo bien o por el contrario actuó con demasiada confianza, es decir, sobreconfiado en el que el jugador con su palabra iba a venir al Real Madrid, o bien este año o bien el que viene. Y eso de alguna manera abre una puerta a una pequeña crítica interna de la cual yo soy partidario, pero creo que es una crítica sana, un debate interno que yo creo que tampoco pasa nada. Por comentar nuestras opiniones o puntos de vista, hay que dejar muy claro que aquí, en mi opinión, el que ha perdido, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, es Lenny Lloro, porque honestamente, o ha hecho un movimiento tremendamente arriesgado, porque creo que a día de hoy absolutamente nadie puede confiar en un equipo como el Manchester United, que ni tiene proyecto, tiene uno de los peores entrenadores que te puedas echar a la cara, un tipo que lo que hace es devaluar a cada jugador que tiene o a cada gran jugador que tiene, y daos cuenta de que Lenny Lloro era un talento generacional que en el Real Madrid hubiera crecido exponencialmente, pero que yéndose al United con el entrenador que tiene, que es un triturador de estrellas, honestamente creo que se ha equivocado, pero bueno, él sabrá. En la parte que respecta al Real Madrid, obviamente, sí que tiene que haber algo de autocrítica, teniendo en cuenta que, a ver, yo entiendo que el Real Madrid no quiera salirse de sus parámetros, lo cual está muy bien, porque es disciplina financiera, lo cual nos ha llevado hasta el éxito que estamos viviendo, pero también es cierto que hay que poner todo en su relieve y en su contexto. Es verdad que a lo mejor el ir pidiendo 60 o 70 millones por el señor Lenny Lloro era excesivo, pero tratar de sacar al jugador por 25 o 30 millones, incluso más variables, era una broma, ¿vale? Porque en definitiva el Real Madrid, de esa manera, lo que está, no voy a decir insultando al otro club, pero claro, cuando has pagado 40 por Vinicius, 70 por Hendrik, 40 o 30 por más tanto, o no sé si es que al final los pagas, claro, lo que ocurre aquí es algo muy sencillo y muy claro. Estás hablando de un jugador que ya juega en Europa, que además pertenece a un país cuya selección suele ser, excepto en esta Eurocopa, de las favoritas, o por lo menos es una gran cantera de futbolistas, Camavinga, Chouameni, Mbappé, Mendy, etc. Y sin embargo, estás ofreciendo menos. Con lo cual yo creo que aquí el Real Madrid no ha sabido medir, ¿vale? De alguna manera balancear, un poco equilibrar lo que ofrecía por Lenny Lloro, o es que como ayer nos decía Miguel Gutiérrez, realmente nunca pusieron excesiva intención en él. Pero bueno, vamos a comentarlo luego más tranquilamente porque hay más cosas que debatir. Por ejemplo, una muy grave es la de que hoy el país, el diario El País, no sé si por orden del gobierno, porque como en este país la prensa no es libre y no lo será jamás, luego me hace gracia que hablen de bulos. Pero el problema es que ninguna, ninguna compañía, ningún medio con negocio mediático, o de los mainstream, o de los periódicos habituales, de los grupos mediáticos que hemos conocido en este país, ha sido nunca realmente libre. Entonces, yo no digo que las alternativas que hayan salido después les hayan mejorado. Digo exactamente lo mismo que YouTube, que las redes sociales, a los medios tradicionales. Tuvimos una gran oportunidad de mejorar algunos programas y sin embargo terminamos yéndonos al salseo hasta el punto de que no voy a decir nadie nos toma en serio, o no suficientemente en serio, o desde luego no hemos conseguido el alcance que parecía que íbamos a tener. Y creo que esto es una autocrítica sana también. Es decir, no nos hemos convertido en alternativa. Pero claro, el problema es que los medios tradicionales siguen comprados, tanto por la oposición como por el gobierno, como por todo tipo de administraciones que financian y subvencionan efectivamente a determinados medios, pero no a los de nueva creación, como dice el gobierno, sino a todos los tradicionales, incluidos el país y el mundo. Que es por eso por lo que la gente ha terminado harta. Pues bien, hoy, según se ha publicado en el OK Diario, el país ha hecho una investigación, ¿vale?, del patrimonio de Dani Carvajal y lo van a sacar todo. Es decir, después del frío saludo de Dani Carvajal y que haya estado en el ojo del huracán, resulta que casualmente el país está llevando a cabo una investigación de Carvajal. Ahí lo dejo. A mí esto de verdad me suena no a República Bananera, sino incluso peor, a dictadura de Corea del Norte. O sea, no es normal que un medio de comunicación, un medio periodístico, investigue a un ciudadano privado. Normalmente y tradicionalmente, y luego me diréis que por qué apoyo y apoyaré siempre a los Estados Unidos de América con todos sus defectos o incluso con la deriva intervencionista que ha venido exhibiendo en los últimos años, todavía aún así apoyaré siempre a Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la prensa siempre ha ido a investigar, a indagar y, por supuesto, a controlar al poder político que son, en definitiva, servidores públicos. Pero jamás se puede dedicar o utilizar a la prensa teóricamente libre para investigar a un ciudadano privado. Me parece absolutamente asqueroso, bochornoso y, por supuesto, digno de dictadores. O sea, ni en las mejores dictaduras podría esto ocurrir. Veremos a ver qué sacan. Y luego, por supuesto, también vamos a hablar del tema de Faisal Amari con Mbappé y con el PSG y con el Kelaifi, porque está dispuesto a llevarlos a los tribunales. Y esto es otra guerra que nada más poner un pie en Madrid no sé yo hasta qué punto le viene bien mediáticamente hablando al jugador por restarle concentración. Porque si van a los tribunales va a tener que ir a declarar y no va a estar 100% concentrado con el Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso tenemos, como digo, un montón de material del que hablar. Pero el primero de todos es obviamente poner nombre a los jugadores que parecen ser alguna de las alternativas que se vienen manejando al tema de Leni Lloro. Porque mucha gente decía o dice, de hecho, que José Luis Sánchez creo que es no, no va a ir el Real Madrid a por absolutamente nadie. Sin embargo, esta no es, en teoría, el quórum. Esto no es lo que hay ahora mismo dentro de otros o la opinión de algunos otros periodistas que, por ejemplo, dicen aquí de Athletic dice que el Real Madrid ya tiene preparado a un sustituto. Que tiene unas bajo la manga con el tema de Leni Lloro. Pero es que además Ramón Álvarez de Mon por ejemplo, ayer dejó según algunos dejó porque yo no lo vi personalmente pero dejó dos nombres que son dos jugadores por lo visto del Castilla y que en un principio podrían formar parte de la plantilla del primer equipo porque tienen potencial. Yo no sé hasta qué punto el Real Madrid está ahora mismo pensando en jugadores del Castilla como para elevarlos al primer equipo. En cualquier caso tienes por ejemplo a Vallejo del que todavía no se sabe qué va a pasar porque obviamente Vallejo es el central el Real Madrid dejó marchar a Nacho porque pensaba que tenía a Leni Lloro completamente atado luego la lesión de Alaba pero bueno en un principio Ramón ha dicho que Jacobo Ramón del Castilla y el Juvenila y Joan Martínez del Juvenil C pueden tener opciones. Luego por otro lado también es cierto que el señor José Félix Díaz comentaba y además nos lo dejó caer precisamente en el directo que el Real Madrid tiene como prioridad absoluta y total renovar el contrato a Fernand Mendy es decir que el hecho de que Fernand Mendy renueve en teoría puede hacer que Fernand Mendy siga por la izquierda o mejor dicho Fernand Mendy pueda funcionar puntualmente de central ¿vale? y precisamente por eso puede ser puede ser no digo que vaya a ser pero puede ser que automáticamente se quede Davis como la de la izquierda e incluso algunos argumentan como José Luis Sánchez que Chua Meni como también dijo José Félix Díaz podría ir de central ¿vale? algo que por lo visto por cierto no le gusta nada pero podría ser eso en cuanto a los centrales pero luego ayer nos encontramos con una información de Giacomo Giacobelis que sabéis que vamos se lo está currando con el tema de Morata y tal él es expertísimo en mercado italiano y conoce muy bien por donde van las cositas bueno pues ayer sabéis que nosotros dábamos un nombre aquí en el directo en realidad lo hacían Cristian y el propio Giacomo Giacobelis que lógicamente podía pintar muy bien precisamente para el Real Madrid y era Scalvini de la Atalanta jugador contra el que jugaremos por cierto el próximo partido o la final de la Supercopa algo que obviamente podría ser algo bastante interesante por cierto que si no lo visteis en el canal de Youtube en la Tribune Merengue os lo hemos dejado ¿vale? efectivamente ya como Giacobelis como veis ahí con el vídeo y todo decía o el momento en el que decía que Scalvini de la Atalanta podría ser uno de los jugadores en los que estuviera pensando el Real Madrid pero en cualquier caso y en otro en otra noticia que dejó ni más ni menos que el mundo se ha dicho que Aymeric Laporte podría ser el jugador elegido por el Real Madrid precisamente para sustituir a Lloro pero el problema es que este Aymeric Laporte no le gusta a buena parte del madridismo porque ya sabéis que tuvo sus más y sus menos en redes sociales con Vinicius Junior dijo que no le iba mucho el tema que si quería bailar os acordáis de aquello Roces luego también tiene una foto por ahí con José Álvarez que es muy del Barcelona o sea en definitiva un jugador que no llama demasiado la atención al madridismo y que además en Meryl Laporte ya no jugando en un primer plano en una primera élite europea pues evidentemente se me hace difícil que al final pueda venir al Real Madrid pero bueno es verdad que es lo que han desvelado entonces bueno pues vamos a esperar a ver que se decide lógicamente también tenemos que poner sobre la mesa la posibilidad de que el Real Madrid no vaya a por nadie que esto tampoco me estallaría porque cuando nos quedamos sin delantero no fuimos a por nadie no fuimos a sustituir a ninguna figura principal y sin embargo nos quedamos con lo que había y no nos salió del todo mal con lo cual bueno pues en un principio esto es lo que hay vale son los nombres que ahora mismo se están barajando lógicamente hay muchas opciones abiertas pero también es verdad que nosotros hemos dejado la nuestra vamos a ver que pasa quería tocar ahora contigo el tema de de Dani Olmo porque no sé bueno me imagino que lo habrás visto que después de esta grandísima Eurocopa que ha hecho ha empezado a sonar que podría volver al Barça ha habido algún rumor de que el Madrid podría también estar siguiéndolo no sé cómo lo ve porque al final también está jugando allí en Alemania que obviamente será un jugador bastante cotizado Madrid-Barça lo descarto pero no al 100 al 1000% o sea el Barcelona el Barcelona teniendo a Pedri va a fichar a Dani Olmo a mí no me cuadraría al menos no me cuadraría y el Madrid tiene muchas mirapuntas el Madrid tiene a fíjate que Ceballos ni juega pero tiene a ha fichado a Artig Willer para esa posición tiene a Bellingham que puede jugar ahí tiene todavía Brahim y tal va a venir a Dani Olmo también a mí no me o sea a mí no me cuadraría yo creo que eso son más bien noticias bueno noticias rumores lanzados por la agencia de representación o por alguien del entorno pues para revalorizar poner a jugar en el mercado nada más podría no hay que creerse en el fútbol en el fútbol en líneas generales quitando los juegos es una gran mentira es una gran mentira el fútbol y hoy en día lamentablemente el 80 80 80 y pico por ciento de la de la de la información deportiva se trata de rumores fichajes posibles fichajes salidas interés etcétera etcétera no se habla de fútbol no se habla del deporte en sí no se habla nada de entonces que relacionen a sabes que relacionen a a daniel con real madrid bueno pues pues a ellos les puede favorecer el club donde vaya de verdad pero a mí me cuesta creer que el madrid fiche a otro medio apunta más yo 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 creo que no pero a mí el que sí se me ocurre con un candidato sería el atlético de madrid que ha vendido a morata al milán a lo mejor por ahí podría entrar daniel olmo bueno ellos apostaron mucho por por barrios como me apunta ahí un chaval joven y tal está claro que daniel muestra otro nivel barrios creo que tiene 20 años si por ahí muy jovencito saúl se ha ido podría ser el tema es daniel menú jugar en un equipo que juega tan defensivamente que no quiere el balón y tal ahí no me cuadraría mucho no pero bueno lo tienen que decir yo no sé que decir pues tienen que decir los técnicos del del aletico madrid y también andrea berta y carlos bucero que es el director nuevo director de fútbol pero y luego que eso la cláusula que tiene de 60 millones hay que pagarla al contado también exactamente yo creo que no porque lo que comentas al final es un equipo que no quiere balón juega muy defensivo y daniel hay que recordar que se crean las categorías inferiores del barça está más hecho ese juego de toque más ofensivo que algo del atlético yo lo veo más en el city en el city por dos razones primero porque cuando de Bruyne dijo que se está planteando ir a Arabia porque puede ganar mucho dinero no sé cuántos seguramente será así seguro y si se va de Bruyne está claro que el city tiene que fichar ahí un media punta y el city está en manos de ex gente de Barcelona Beguinstein Guardiola Ferran Soriano etcétera entonces es un jugador que conoce muy bien y que encajaría perfectamente también en el fútbol de posición ofensivo del city yo creo que sí por tanto yo lo veo más por ahí pero el Atlético Madrid no sé está claro que un jugador cuando el golpe está pretendido salen rumores de todo evidentemente la mayoría es sin fundamento exactamente o sea que vamos vamos a ver pero yo no lo veo ya no lo veo y no ha salido todavía el Bayern o el Bayern o la Juve así de rumor porque bueno porque a lo mejor se quieren concentrar en lo otro pero si uno hiciese caso a cada rumor de un futbolista que sale en Transfermarkt o en Fussball Transfer son los de eso estaremos todo el día hablando de posibles rumores concretamente Edwin Tertis cuando estaba entrenador en el Dortmund cuando acabó la temporada pasada también llegó en inglés no sé qué número dijo dijo que habíais escrito de más de 300 y pico rumores imagínate entonces jugadores que se relacionaban con el Busset Dortmund entonces bueno pues eso demuestra que al fin y al cabo hay muchas noticias interesadas pero muchas invenciones también porque luego hay gente en el momento de comunicación que quiere hacer directo deportivo exactamente es un juego el Madrid podría podría necesitar un lateral derecho vamos a ver aquí el Madrid quiere a este sabes pues a Frimpón ha salido el Frimpón con el Bayern Leverkusen que Frimpón es más un carrilero que un lateral no es lateral no vale para lateral tiene que ser tiene que ser carrilero bueno pues ya lo sueltan ahí y luego decían si el Madrid quiere a Frimpón ¿por qué no lo fixan? pero el tema de Frimpón ha salido en los medios sí, sí muchas veces y sigue ahí en el Bayern Leverkusen entonces claro ahí se nota que es una es una invención pensión mental de un medio de comunicación periodista que dice Frimpón es el lateral derecho ha rendido bien en el Bayern Leverkusen pues este seguro que es para Madrid pero eso no es serio no es serio cara a los espectadores a los oyentes cara a los lectores de prensa deportiva porque estamos en estamos en en un mundo que intentamos que sea real esto no es cuarto milenio esto es tiene que intentar hay que intentar que sea un mundo real y un mundo racional pues sí estoy de acuerdo y al final pues bueno pues es lo que dices este jugador ha hecho una buena temporada pues suena para el Madrid yo creo que por una parte pues un invent porque ven que es un jugador que está reduciendo que genera publicidad y de otro lado el agente dice ahora que está haciendo una buena temporada le relaciono con el Madrid y seguro que pesco algún club y consigo un sobresueldo y es todo más más fácil pero bueno es un poco el agente que anunció anunció el fichaje el fichaje de Xavi Alonso como nuevo entrenador del Madrid anunció no, no anunció la próxima temporada Xavi Alonso va a ser entrenador al Madrid sin tener ninguna prueba ningún fundamento ninguna eso no es serio no es serio lo siento pero eso no es serio ¿sabes lo que pasa? que si realmente luego ficha Xavi Alonso por el Madrid sacan el tuit de turno mira yo lo dije el 23 de octubre porque lo sabía tal y eso es engañarse a sí mismo exacto y no hay cosa peor que engañar en la vida engañarse a sí mismo exactamente con una situación pero si no firma Xavi Alonso por el Madrid calladitos y así estamos en esto por eso el tema de los rumores y todo esto realmente tampoco lo sigo mucho y le hago un caso omiso porque sé que la gran mayoría no tiene ningún tipo de fundamento totalmente de acuerdo ahora hablando más del Real Madrid obviamente hay que hablar de Alfonso Davies que quieras que no termina su participación en la Copa América que quedó cuarto con Canadá la gente decía bueno ahora que ha tenido la Copa América igual las conversaciones se abren más con el Bayern ahora es algo más directo pero estamos ya 17 de julio y no se sabe nada nuevo al menos que sepamos nosotros no sé si sabes algo si el Bayern sigue la misma postura si han acercado el Madrid a un precio más o menos cercano o si sigue esa guerra de Evis-Bayer-Madrid el Madrid no lo haría de guerra es un es un estenario normal un jugador quiere cambiar de aires está en un club y otro club bueno pues pues el club de procedencia bueno pues intentando renovarla yo creo que es algo muy normal en el mundo del fútbol pero también dependerá de cómo depende en primer lugar por eso en Madrid no ha hecho el siguiente paso porque tiene que mirar qué pasa con Vendí qué pasa con Fran García yo creo que el tema de Miguel Gutiérrez no va a ocurrir es lo que yo creo al menos me ha preguntado gente y tal eso pero yo creo que Miguel Gutiérrez no llegará al Madrid yo creo que si ellos venían Miguel Gutiérrez del lateral de Madrid no se lo hubiesen vendido al porcentajes al Girona no hubiesen tenido la necesidad de última hora del 20 al 30 o sea que nos queda culebrón hay que decir primero hay que decir primero como digo qué pasa con Fran García y con Vendí lo que no va a hacer el Madrid es entrar en la temporada contra el lateral de Zurdo eso es lo que no va a hacer claro eso ya no sería absurdo de las 25 fichas tres laterales de Zurdo no tendría no tendría sentido entonces bueno es posible que el representante de Fran García le esté buscando la salida es posible no lo sé en ese caso de que salga ya la operación de David sería bastante más fácil claro al final es que lo que dices de las pocas fichas que por tener porque estás límite en España que tres al lateral es izquierdo no tendría sentido o se te va ha vendido o se te va a Fran García entre Davis pero no puede estar los tres ya tocando un poquito lo de Davis que al final pues bueno como comentaba es un poco de tiempo incluso que podemos esperar del 20 al 30 de agosto esa franja esperemos que no tanto porque si no es mucho que hablar mejor ese cierre antes si entiendo que al final es un proyecto nuevo más enfocado en los jóvenes y eso al final tarda bien en explotar no hay que ver el caso de Vinicius que llegó parecía que no y al final mira es un crack mundial sin duda quería tocar también un poquito esta noticia que nos ha sacudido en medio de la tarde unos poquitos minutos antes de empezar y es que David Orstein habría dicho que Lenny Lloro está de viaje hacia Inglaterra con el objetivo parece ser de cerrar su traspaso al Manchester United entonces claro esto abre primero un problema para el Real Madrid porque ya se te ha ido Rafa Marín se te ha ido Nacho pensabas que el fichaje iba a ser Lenny Lloro y ahora se te va al United ¿qué va a hacer el Real Madrid? ¿va a fichar otro central? ¿va a esperar? yo creo que el Real Madrid es un club que trabaja siempre con muchas proyecciones futuras lo vimos perfectamente con la operación Mbappé ¿no? que es una operación como dijo Florentino Pérez que estaba preparada lo dijo indirectamente pero desde hace siglos el jugador habló español mejor que no muchos españoles pero casi tenía un nivel de idioma impresionante y esto significa que a pesar de que nos digan que su ídolo era Cristiano Ronaldo los aficionados culés siempre decían que el ídolo era Cristiano Ronaldo ¿no? que le gustaba el Real Madrid Mbappé esperaba solamente ese momento desde toda su vida desde toda su carrera desde cuando hizo esa prueba con los jóvenes de Real Madrid con el cadete que quería que le ficharan pero finalmente no sirvió esta posibilidad con Zidane que es una anécdota muy interesante creo que ha salido ahí en Madrid que Zidane lo había organizado todo y que le gustó a todos pero era demasiado flaquito pequeñito y los padres de Mbappé pidieron demasiado dinero para mudarse a Madrid y finalmente el jugador volvió a Francia y luego en poco tiempo empezó a jugar en los juveniles de Monaco por eso empezó así la historia de Mbappé con el Real Madrid hace muchos muchos años dicho eso yo creo que el Real Madrid trabaja con mucha calma con mucha paciencia si Lloro era el gran objetivo no tendrán que buscar sí o sí a un sustituto si habrá una posibilidad de mercado se interesarán y intentarán hacer un fichaje sino no no veo al Madrid necesitando si un fichaje ahora mismo como defensa central los jugadores si están pero si Lloro era el objetivo y Lloro se va al United que dicen de verdad que ya están reservadas las visitas médicas de defensa yo creo que el Madrid podría quedarse así como está ahora en la defensa quizás fichar un lateral y aquí hablamos de Davis que es el gran objetivo de Madrid pero en este caso también el Real Madrid lo demostró perfectamente lo repito porque es importante es un bape no es un club que se deja presionar por los agentes por las comisiones por los clubes por los jugadores quienes venían a jugar en Madrid el mejor club del mundo te vienes tú quieres buscamos otro objetivo y el hecho de que no hayan salido tantos nombres ni como lateral ni como defensa central me da para pensar que quizás en Madrid nos está moviendo tanto el Madrid quería fichar a estos dos jugadores los tenía bien encaminados como fichajes pero si no llegan no es que tengan que fichar sí o sí a otros jugadores en esa posición si no se dan otras oportunidades en el mercado en la delantera obviamente no fichajes en la medular no me espero fichajes si pasa algo más es central y lateral izquierdo cuidado con el arquero hay que ver un poco que pasa con Lulín que no hizo una gran europopa podemos decirlo así un poco excepcionante habrá que reflexionar un poco porque muchos goles que subió Ucrania fueron culpa de la que de Madrid a ver un poco de pasar pero si tuviera que mejorar si se puede mejorar aún más la frontera de la Madrid yo buscaría estos tres perfiles no están saliendo la verdad nombres gordos como alternativas a Lloro como central y a Davis como lateral izquierdo esto me da para pensar que el Madrid los tiene ahí está negociando ahí quiere esos dos jugadores precisamente yo creo que sí que los quiere el tema de Davis bueno parece que sí que podría ir adelante que es un poquito negocioso con el Bayern que es un poco rocoso a la hora de negociar pero claro lo de Lloro es que nos ha pillado imprevisto dices se te ha ido Nacho Arabia Rafa Benin se va a Italia Alaba hasta enero no se le espera claro lo mismo tienes a Gudi ha inmilitao y Suamení puede ser un central de emergencias te vuelve Vallejo que no ha dado un buen rendimiento de Granada a lo mejor por el no de Lloro pues dices me lanzo por otra opción porque así en este inicio de mercado se había escuchado de Gonzalo Ignacio el propio Scalvini Antonio Silva pero claro son muy caros son muy caros claro vamos a hacer un punto sobre Scalvini Scalvini defensa de la Atalanta se lesionó en el último partido de la temporada de la Atalanta contra la Fiorentina contra mi querida Fiorentina quien mejor no se lo sabe esa diferencia en las instalaciones pero además aparte no pudo jugar la Eurocopa es un jugadorazo es un jugador de 2003 si no me equivoco muy joven muy 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 bueno que ya lleva dos años como protagonista en la Serie A en las Copas Europeas que fue la Atalanta ganó la Europa League como protagonista con los nerazzurri cuesta mucho porque renovó el contrato con la Atalanta son 40 50 millones no lo veo saliendo esta temporada de la Atalanta quizás después de otro año como titular fijo en la Atalanta tanto en la Champions porque la Atalanta ganando la Europa League ahora juega en la Champions como en el campeonato si podría ser un objetivo de Real Madrid y podría tener esperanzas de jugar en el Real Madrid pero si Scalvini hoy llega a Madrid juega 10 partidos no tendría sentido fijarlo ahora mejor fijarlo el próximo año y también creo que sea mejor para que sea más protagonista pero bueno como comentas claro un añito más que va a ser un titular de la Atalanta a ver cómo lo hace en Champions incluso se va a ir al Real Madrid el día 14 de agosto en la Supercopa de Europa el propio Real Madrid lo podrá examinar en el campo pero bueno a mí es un jugador que me gusta mucho o sea en ese ramo de centrales que aquí estamos comentando hablando de Salivá incluso de Lapor un añito de veterano y decía a mí el caso me gusta ese Scalvini pero entiendo que es muy difícil porque renovó es muy caro y demás pero en Europa 2025 como cuenta pues es una posibilidad factible sí, sí, sí muy difícil como operación este año pero sí algo interesante para varios clubes cuidado con la Premier y con el Paris Saint Germain que son los gran enemigos a nivel de cifras sobre todo totalmente al final el PSG todo lo que Madrid toca al final se mete con dinero a ver si lo saca y la Premier bueno lo hemos visto con el propio Yoro que parecía que estaba hecho llega la Premier y se lo llega antes de dime, dime el United viene como mercado el United está empezando por fin a hacer las cosas de manera obviamente ahora teórica luego habrá que ver cómo juegan pero parece que estén haciendo las cosas bien con ideas claras con ideas Gracias.